¡Papito! ¡Felicitaciones! ¡Me encantó tu show! ¡Eres el mejor! De grande quiero ser como tú Vengo aquí para notificarle una resolución de... El juzgado de la niñez y la adolescencia Se ha tomado la decisión de revocarle la custodia Y la vamos a llevar a una casa hogar Donde podrá aspirar a tener una vida más digna Papito, yo no me quiero ir a ningún lado Solo quiero estar contigo No me la lleves, por favor No sabría qué hacer sin ella O no lo haga Muy buenas tardes, señor Con usted deseo hablar Hola, mi hijita Papito Oye, mi hija Ten, te compré un pancito Sí, es que me fui a buscar trabajo, mi hija Pero no encontré Pero bueno, cómete el pancito Espérame tú adelante en primera fila Y después de la función nos vamos a buscar algo de comer ¿Ya te parece? Sí, mi hijita Ya me voy a arreglar No, papi, esta peluca te queda mejor Sí, mi hijita Si tú lo dices, seguro me va a ir bien Esta me voy a poner Pásame, mi amor, la nariz Eso Ahora sí Este show nos va a salir excelente Mira, mi amor Yo voy a salir ahorita Y usted espéreme ahí en primera fila ¿Ya? Y deséame mucha suerte ¿Ya? Ya, mi amor Vaya, vaya Ay, mi hija Se merece todo lo mejor del mundo Pero seguro Hoy me va mejor Y la voy a llevar a comer a un lado muy bonito En fin Papito, está muy rico el pan Te deseo mucha suerte Y te quiero mucho Gracias, mi amor Pintarme rapidito para ir a ver el público Mi hija se merece lo mejor del mundo Estoy dispuesto a hacer lo que sea Con tal de darle todo Qué dé Caballero ¿Es usted el señor Juan Rodríguez? Sí, señor Soy yo Mucho gusto Oficial Eduardo Cuenca Vengo aquí para notificarle una resolución de El juzgado de la niñez y la adolescencia En vista de que usted no posee la suficiente solvencia económica Para mantener a su hija en condiciones favorables Se ha tomado la decisión de revocarle la custodia Y la vamos a llevar a una casa hogar Donde podrá aspirar a tener una vida más digna Solo necesito su firma en estos papeles ¿Qué? Pero señor oficial, no pueden hacerme esto Yo he estado siempre con mi hija Le he dado todo Como vio, no le falta nada No puedo firmarle eso ahora Menos ahora que tengo que presentar mi show Está que la gente me llama Por favor, espéreme que salga y podemos hablar Señor, tengo que proceder de inmediato Necesito su firma No, señor, no puedo firmarle ahora En serio, espéreme que termine la función Y conversamos a la salida En serio, por favor, espéreme Salgo rápido Caballero Por favor Hola Vamos a empezar con el show Bravo, papito Voy a la salida ¡V子供! ¡Veo! ¡Vo! 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 ¡V z. ¡VasPolastic! ¡Vo! 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 ¡Gracias! 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 Papito, felicitaciones. Me encantó tu show. ¡Wow! ¡Eres el mejor! De grande quiero ser como tú. Ay, mi amor, no tienes que haberte pintado así. Tranquila, que sabes que todo lo que hago es porque te quiero y te amo mucho. ¿Ya? Igualmente tú tienes que acabar tus estudios. Caballero, tiene que firmarme los papeles. No, señor oficial. No me haga esto. Si tengo un trabajo, como vio, tengo un número que presentar en el circo. Estamos empezando desde a poco, pero sé que nos va a ir mejor. No se la lleve, por favor. Es la única razón por la que yo puedo vivir. Da un muy buen espectáculo. Se lo reconozco, pero mientras no tenga estabilidad económica, no puedo hacer nada por usted. No, señor oficial, no me diga eso. En serio, algo tenemos que hacer porque no voy a permitir que se la lleve. Ella es mi mayor tesoro. Papita, ¿y por qué me quiere llevar a ese señor? No, mi amor, tranquila. El choro te vio que estás vestida de payasita y quiere que tú también salgas en el show. No te preocupes. Estoy atado de manos. Señor, yo puedo conseguir otro trabajo, buscar otro trabajo, en serio. Y voy a demostrarle que tengo una estabilidad económica mejor. Pero no se la lleve, por favor. Aunque consigo otro trabajo, no creo que este sea un hogar apropiado para su hija. No puedo meter las manos al fuego por usted si no tiene una garantía. Ahora. Señor, yo le voy a demostrar que ella va a estar bien, en serio. No me la lleve, por favor. No sabría qué hacer sin ella. Por favor, no lo haga. Papito, yo no me quiero ir a ningún lado. Solo quiero estar contigo. Por favor. Señor, no hago esto más difícil. Tengo un horario que cumplir. Por favor. Muy buenas tardes, señor. Con usted deseo hablar. No, señora, no se la pueden llevar. No voy a permitir que se la lleven. No sabe de qué me habla, pero permítame presentarme. Milena Poma. Soy una empresaria dedicada a los shows y eventos. Entre ellos, los circos. Y la verdad, me encantó mucho su show y estoy muy interesada en que usted trabaje conmigo. ¿De casualidad tiene un minuto? ¿En serio? ¿No me está mintiendo? Para nada. La verdad, estamos muy interesados en su show. Pero, pero, ¿qué nomás tendría que hacer? Lo mismo que hizo ahora. Todo su show. No tendríamos ningún problema en llevarlo a todos los países que le comenté. Pero yo tengo una hija. No la puedo abandonar. Tranquilo, que por la nena no se preocupe. Tenemos un plan académico para que la nena siga con sus estudios y usted puede llevarla a todo lado. Además, usted tendrá una muy buena paga, que serán 10 mil dólares mensuales. ¿Es en serio? No puedo creerlo. Claro que sí. Son todos esos sus beneficios. Y usted acepta y me firma ahora mismo el contrato. ¿Acepta? Sí, señora. Acepto. Ahora vengo y le firmo. Muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta. Y bueno, en esta semana nos vamos a reunir para quedar con las fechas y todo. Me ha caído como un ángel del cielo. Tranquilo, señor. Y cuide mucho de esta payasita. Siempre lo he hecho. Que tenga buen día. Hasta luego. Señor oficial. ¿Sabe qué? Me alegro por usted. No me tome como el malo. Yo odio hacer esto. No me gusta separar familias. Tenga en cuenta que solo estaba cumpliendo órdenes de arriba. Veré lo que puedo hacer. Ah, y me olvidaba. Fue un gran show. Muchas gracias. Siempre doy lo mejor. Y tú... Tienes un gran papá. Mi vida, conseguimos un mejor contrato. Y ahora sí, vas a terminar tus estudios. Y venga, acompáñame, acompáñame. Mira, mi amor. Todo esto va a recorrer por todo el mundo. Y lo mejor, que lo haremos juntos. Sí, papito. Sí, mi amor. Seremos la familia feliz que siempre hemos sido. Un buen padre, es capaz de darlo todo por sus hijos. Es convertirse en un superhéroe sin capa. Y está dispuesto a quedarse sin ninguna migaja de pan. Porque sus hijos coman. Cuídalo. Y valora cada momento que pases por él. Por favor. Gracias por ver el video.